Les comentamos que este año 2023 fue muy particular porque ha tenido un comportamiento dispar el mercado inmobiliario rural. Si bien las compras y ventas se frenaron, hay importante movimiento en los alquileres. Al respecto, dialogamos con un referente del tema inmobiliario rural, el ingeniero agrónomo Alejandro García Estrada. Los grandes rasgos empezó con muy poca actividad, después empezó a entonarse el mercado allá por mayo hasta los meses de agosto, septiembre, principios de octubre. Y luego, ya cuando llegaron las elecciones, hubo un parate. Mira, yo diría que el mercado habría que separarlo en dos grandes rubros, compra-venta por un lado y arrendamiento por el otro. En lo que es compra-venta, hubo una clara selectividad de la demanda por campos agrícolas y buenos. Eso es lo que se demandaba, lo que pedía la demanda. Y había muy poca oferta. Entonces, eso hizo que los precios se mantuvieran o subieran, sobre todo en los campos de mayor calidad. Mucho menos la demanda por campos mixtos y menos todavía por campos ganaderos. Sobre todo los ubicados, por ejemplo, en el arco noroeste de nuestra provincia. Eso, mucho menos demandado. Digamos, son dos mercados distintos. El mercado de compra-venta va en dólares, es de mediano o largo plazo. Eso se fija mucho en las políticas de gobierno, seguridad jurídica, etc. En cambio, los alquileres, sobre todo los agrícolas, son de corto plazo, va en pesos, se colocan los excedentes en pesos que hubiere, etc. Entonces, nosotros nos preguntamos a mitad de año, digamos, cuando es cuando empiezan a cerrarse los contratos de alquiler. Este año, después de tres niñas consecutivas, una sequía provincial horrorosa, donde la cosecha fue la mitad de lo habitual. ¿Qué va a pasar con los alquileres? Y sin embargo, dio la sorpresa y los campos se alquilaron, inclusive hubo demanda insatisfecha. ¿Es por la expectativa eso? Es por la suma de varias cosas. Por un lado, la expectativa del año niño, la expectativa del nuevo gobierno, el excedente en pesos. Todo eso hizo que nadie se quisiera ir del negocio. Hizo como pudo cada uno y se mantuvo, y los valores se mantuvieron firmes. Según, por ejemplo, la bolsa de cereales de Córdoba, el promedio provincial fue de 11 quintales y medio. Medio quintal menos que el año pasado, pero el segundo mayor de los últimos 12 años. Hay otra expectativa, hay otro estado de ánimo del lado del productor, con este nuevo gobierno que está por asumir. Por un lado, y por otro lado, el niño, que si bien nos ha dado un susto, sobre todo en la zona centro-norte de la provincia, que se ha demorado bastante las lluvias, ya ha empezado a llover, la gente está empezando a sembrar, y creemos que va a ser un año normal, o pareció lo normal, con lo cual hay otra expectativa. Climática y política. Los dueños de campos, sobre todo agrícolas, están esperando a ver qué pasa, y consideramos que es probable que los valores de campos agrícolas buenos se mantengan firmes, inclusive puedan llegar a subir algo los valores. Los dueños de campos, los dueños de campos, los dueños de campos,